Autoridades y funcionarios extranjeros llamaron a priorizar las políticas de igualdad de género y autonomía de las mujeres en un contexto regional de desaceleración económica, pobreza y desigualdad en el marco de la inauguración el martes de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. El encuentro, organizado por primera vez en conjunto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL y ONU Mujeres, se celebra en Santiago hasta el 31 de enero. Este espacio regional se ha constituido por derecho propio en el foro político sobre la igualdad de la mujer más importante de nuestra región. Es un espacio donde se han generado, intercambiado y fortalecido propuestas de política pública que hoy se están llevando a cabo en muchos países de nuestra región para enfrentar el desafío y lograr la autonomía de las mujeres, la autonomía económica, política y física, respetando sus derechos. En esta línea, Bárcena pidió mayor voluntad a los gobiernos de la región para desatar los nudos de la desigualdad y enfrentar los nuevos desafíos. Además, advirtió que pese a los avances en igualdad de género a la fecha, la tasa de participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe sigue estancada en torno al 50%, mientras la de los hombres se ubica en el 74.4%. Durante la sesión, intervinó también la ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Isabel Pla, quien destacó la oportunidad de recibir a representantes de los países de la región para compartir experiencias y fortalecer esfuerzos. Son las mujeres quienes reclaman hoy con mayor fuerza su inclusión e influencia en el diálogo democrático y social. Por tanto, esta debe ser una oportunidad para asegurar que nuestros esfuerzos vayan en la dirección correcta, acelerar las decisiones políticas, económicas, legislativas, para impulsar nuestra agenda regional de género que hoy día cobra mayor importancia que nunca. De acuerdo a la CEPAL, esta conferencia se ha constituido en el Foro Intergubernamental sobre Igualdad de Género Más Importante de la Región, dedicado a generar, intercambiar y fortalecer la política pública con enfoque de género y lograr la autonomía económica, política y física de las mujeres. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.